Sin duda una de las experiencias que puedes tener aquí en Nuki es el avistamiento de liberación de tortuga, golfina. Es una experiencia única que vamos a disfrutar aquí en Nuki, en Chocó, Colombia. Espectacular experiencia para que vengan y conozcan esta inolvidable aventura de liberación de tortuga. Acompáñenme a conocer cómo se liberan estas tortugas. Vamos inmediatamente, nos fuimos. En este momento se va a presentar uno de los acontecimientos nobles que tienen las personas que trabajan por este planeta. La liberación de las tortugas golfinas. Es una acción realmente sorprendente. Aquí en el Pacífico Colombiano, tú lo puedes ver aquí en Nuki. Los voy a invitar a cómo es la maravillosa experiencia de la liberación de estas hermosas tortugas. ¡Nuki! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!